¿Cómo va? Hola chicos Tomá, tomá Sí, no, no sé quién es No, chicos, la verdad No, no, me quiero ferrar igual Ay, le gustó No invitamos a nadie más Y vos vivís en una carta ¿Qué hace? ¿Qué hace ferruguay, chicos? No sé, ah, Fer Vos sos un cara dura ¡Para arriba! ¡Los dedos! Bueno, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Conocías al Demente? ¿Al Demente? No, el show No, no, no Oh, Dios Pará, Demente, pará, pará No, pará, ¿a quién no conoce el Demente? La barrió ¿Me está cargando? Igual despedite porque le quedan pocos meses de vida ¿En serio? ¿En cuál? Un video que estaba buscando en Aquinator Estaba buscando el nene de que dijiste Me voy a entrar en mi salillo, nada que ver Ah Ah ¿Viste cuando salís atrás de la tele? ¿En reacción a Demente? It's me Está avanzando Se olvidó que está en un programa ¿Cómo se estés? Tomí 14 ¿14? Jorge, ¿hace cuánto empezaste con lo de la música? Y con la música yo arranqué a tocar la guitarra y todo Arranqué a los 6 años ¿6? A los 6, sí Era re chiquitito Y mirá, vos te quedaste haciendo videos como una boludiza Yo me quedé como a los 6 años Arranqué con la guitarra y después me copó mucho el tema de la música y le seguí metiendo Y hoy en día básicamente es mi vida ¿Sí, no? Y sí, es lo que hago y me... Ahora te voy a buscar en este mismo momento O sea, sí, pero... No, lo tengo como algo que yo hago, que me gusta Claro Y que... Nada, además hay un montón de gente que... Que lo comparte y que consume lo que haces Claro, y eso es hermoso ¿Qué trajiste para hoy? ¿Con qué nos vas a deleitar? Eso es para la comida Traje temas míos ¿En serio? Tengo temas míos, sí, tengo varios temas Así que voy a hacer temas míos ¿Hiciste con video? ¿Con videoclip? Sí, videoclip Todos tienen videoclip Tremendo Sí Ah, bueno, pero podría ser ponerle viste que algunos sacan en Spotify y el video lo sacan después Claro A mí me copa cuando sacan todo junto, video y canción La verdad, muy bien Chicos, yo con 14 años querés lanzar tus propios temas Qué locura, ¿no? Esta generación viene pero con todo Es que era lo que yo decía el otro día Es que son mi abuela Por eso hay que estudiar mucho porque se vienen con todo Estoy bien chiquitosa ¿Qué genero te gusta? Me gusta el pop Ah, bueno, además del rock Yo siempre desde chico escucho rock Rock, qué bueno eso Sí, además escucho punk Tipo Green Day siempre Siempre toda la vida Queen No Bien No, 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 no Altos temas Mal Es un sacado Me encanta Sí, un sacado ¿Viste? Contratado Pará, ¿fuiste a ver American Idiot si te gusta Green Day? No fui, no fui No fui, no pude No, no pude No, no pude Chau, Sophie ¿Te gustaría hacer teatro? ¿Habías teatro? Por ejemplo ahora te llaman para hacer teatro Comedia musical Me encantaría, sí Me gustaría mucho No sé si es de lo mío Pero la verdad Y la comida musical es como distinto Es como Claro En cuanto a canto, digo Pero le veo fuego, digamos Sí, pero porque es carismático Sí, tiene mucho carisma A fuego lento ¿Quieres cantarte algo? Sí, re ¿Para qué tema? ¿Qué haces con mi guitarra? Dejame cantar a mí Encima Tommy también hizo un cover de Libre Libre Ay, todo salió Qué raro eso Que todos hayan hecho un cover Rarísimo No les pagué No es que les pagué Es muy raro Hablando de Spertur Si vamos a viajar en Spertur Prepárense para escucharla Porque la canta todo el tiempo Estamos en vivo desde la cuenta de STO Básen y comenten que aparecen Es arroba s.t.o.tv Estamos en vivo Y antes también aprovechá Que estamos en vivo A tirar tus redes Así te siguen Soy en Instagram Soy arroba tomás punto rojas Con dobleza al final Perfecto Así que nada Pueden ir a seguirme ahí Y se viene el show también Shows Y bueno, el año pasado Un perrito Por un montón de lugares en Argentina Como por ejemplo Rosario, Córdoba, La Plata Buenos Aires, sí Hice como una gira por todo el país Y este año estás más con los videos Este año arrancamos haciendo Teatro Sony En realidad el año pasado Pero casi este año 2 de diciembre Tremendo Sí, la verdad estuvo muy bueno Nos fue bien ahí Y este año arranqué haciendo temas míos Y estamos esperando para que sea en el invierno Muchos shows ¡Tarparo! De colegios ¿Qué te dicen tus amigos? Se copan Mis amigos se me ríen en el cara Cáganos a mí No, ¿en serio? No, no, no Son mis amigos Ah, claro No, bueno Son mis amigos Pero te volaste Pero me joda No, son mis amigos Claro Claro, claro ¿Seguro que son tus amigos? Hay que chequear ciertas cosas ¿No querés hablarlo? No querés hablarlo No, hablemoslo No les mando un beso No, les mandamos un beso Pero no, entiendo Sí, él le da también ¿Te está viendo? Sí, está viendo ¿Cómo se llaman? Nada, digamos ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Bueno, una banda No me jodan a tomasito La pandilla Decimos la pandilla La pandilla Le mandamos un beso La pandilla un beso Guacho Bueno, cantate un de vida Lo que quieras Bueno, voy a cantar un tema mío Así que Original Espero que les guste Ojalá ¡Esa! Cuando sonreís Me haces feliz Me derretís Y con tu mirada Me haces volar Y tú Debes saber Me enamoraste Al instante Y hoy te amo Más que a nadie Y palmas Todo el mundo dice Seteo ¡Esa! Y cuando tengas ganas De llorar Llámame Te voy a alegrar Día y noche Yo te pienso No te veo Y desespero Me enloquece Lo que siento por ti Y cada día Me gustas más Y cada día Me gustas más Y cada día Y cada día Me gustas más Ya, 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 ya. Ahora, así que si alguien está disponible. Yo. Ah, es más que ver. Yo soy chiquito. Yo, vamos para allá. Yo aproveché para irme con los mellis. ¿Son mellis o son gemelos? Son gemelos. Son gemelos. Sí, como Zack y Cody. Son muy lindos. Pero están re tímidos. Es por el conejo malo. Salí, conejo. Para robarles, amor. Salí. Tremendo. ¿Y cuántos temas tuyos ya sacaste? Ya tengo cuatro temas propios. Así que le estamos metiendo duro con eso. ¿Te cuesta mucho escribir? Componer. No sé si me cuesta escribir, sino que me cuesta que me venga la inspiración. Claro. O sea, la hoja en blanco es complicada. Es complicado a veces que vos estás así. Si tengo ganas de componer un tema, ¿qué puede ser? Y te ponés a pensar que podría llegar a ser. Y capaz que no te sale nada. Claro. Pero vos ponés, estás caminando, yendo a la escuela. Y tac, se te corre una idea y es tipo... ¿Y la anotás en el celu o también? La anotás, la grabás así, tipo venís caminando. Muy bien. Ah, porque se te ocurre la idea y la melodía. Claro. Este tema se me viene así como... Empezás primero por la melodía y después según las sílabas haces la letra. Sí, siempre hice eso. ¿Y por tararías y después escribís? Sí, siempre. O sea, siempre arranco con acordes. ¿Y acordes que te gusta un tema y agarrás esos acordes? No. Según la melodía que te ve. Si me ocurre algo, y lo hago con la guitarra y después le puedo enganchar alguna melodía y después la letra. Claro. Que la letra creo que es hasta ahora lo más fácil. Está muy bueno el tema que hizo, ¿no? Ay, sí, encima re dulce. Viste que es lo más difícil componer en realidad. Sí, ¿no? Es como lo que más trabajo lleva para un artista, digamos. ¿Quién te compuso tu tema, Demente? ¿Qué tema? El de... Así que vente. Agustín de la voz, el chico que lo canta en el videoclip. Ah, zarpado. ¿Lo compuso él? Sí, lo hizo todo. ¿Y vos no ayudaste en nada, nada de la letra? Nada, de nada. Lo hizo todo él. Pero bueno, dijiste que lo quería tal cosa y tal cosa y tal cosa. No, no, no. Él me lo mandó. Él lo subía a YouTube y yo lo reaccioné en un video y en ese video dije, estaría bueno algún día hacer una especie de videoclip y después de como seis meses hicimos el video y ahora también toca en el teatro, en mi obra de teatro toca la canción. Ah, o sea. Y la gente explota. Sí, sí. Para, ¿a todos los shows va él a tocar ese tema? Los de Buenos Aires. Los de Capital. Cuando hacemos gira, no, ponemos el video. Tremendo. ¿Cuándo es la próxima gira? Un chabón parecido. Un doble. ¿Cuándo es la próxima gira? Que no sea en Capital. Ahora, el fin de que viene estoy en Salta, Jujuy y Tucumán. ¿Y vas a estar con youtubers de Salta, Jujuy y Tucumán? Es la idea, sí, es la idea. Tremendo. Eso está muy bueno porque es como artistas locales. Sí, sí. La gente se seba hasta uno porque son youtubers de cada... Claro, que los conocen a cada lugar que van zarpados. Bueno, baby, ¿tenés algún otro tema para descairnos? Tengo, tengo, tengo. ¿Tú yo también? Sí, tengo mío, si tengo cover también, si quieres. ¿Algún cover que...? No, para mí que muestre alguno suyo, que aproveche. Te canto un cover y que cante uno de él. Dale. Dale. Hacemos así. ¿Hago cover primero y tema mío después? A ver, ¿qué cover podrías hacer? Ey, no. Elijamos entre todos, a ver qué matamos. Sí, dale. ¿Cover, cover, cover? ¿Tema desconocidos? Sí. No apenas somos. No. ¿No te gusta? Es mala onda. ¿Cuál otro? ¿Mala onda? Ay, Juli, te veo desconocido. Me parece que el estribillo le falta, no sé, más melo. ¿Se lo cantamos a Julián? No, mejor. No. Se lo dedicamos a Julián. Esperá, no, ¿cuál otro? Bueno, ¿cuál otro? No sé, díganme ustedes. Ah, díganme nosotros. Pensé que teníamos... ¡Cerdisa! 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 ¿Cuál te gusta Juli, ¿cuál te gusta? Ray, Camila, algo así. ¿Alguno así, tranqui? Sí, algún Ray. ¿Alguno de Rosalía? ¿O algo? No, Rosalía no escuché mucho. Algo de Timmy. Esperá, no, vamos con Ray. ¿Querés? ¿Alguno de Ray? Sí. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Que lloro o... Alguno que sepa, digamos. No te voy a tirar así. Creo en ti. Ah, creo en ti ese está bueno. Ese, ese está bueno. Ese va. Vale, vale. Para bajar un poco, ¿no? Porque estamos medio alterados. Muy afán. ¿De veré, ¿sabés algo? No, no estamos tan sacados. Para bajar un poco. Ya no importa cada noche que esperé, cada callo laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor. A un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, y el corazón se me desarma, me Haces bien, y enciendes luces en mi alma. Creo en ti, y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti, y en mi dolor se quedó a kilómetros atrás, mis fantasmas hoy. Por fin estar en paz. Con ti, en mi amor. Y ah, que te he vuelto, y en mi amor. ¡Un romance! Un romance en vivo. Y animal. ¡El conejo! ¿Me dejaste llevar, chicos? Sí, me dejé llevar. ¿Qué es el doctor el conejo? Se parece más a ti. Es un tema. ¿Cuál? No me acuerdo más que eso. Me acuerdo seguramente. ¿Y la alguna otra? Yo para arrancarla de bailando. Es vintage, pero la de... Te quedo callado, soy como un niño. Esa me encanta, por favor. ¿La sabe? Te quedo callado. ¡Sí! ¡Ja! Soy como un niño dormido que puede despertarse con la pena solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos te imagino. Sé que un día ya no aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido ni sospechas cuando te nombré. Y yo... Yo no me doy por vencido. Es verdad. Y yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspero a una señal del destino. Pero no me canso, no me rindo, no me doy por vencido. ¡Señora Pachamá! ¡Señora Pachamá! ¡Guau! ¡La rompe! La empezaste a cantar y yo dije... ¡Uy, era re difícil el tema! ¡Lo maté! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Re... ¡No puede hacer Se parece más a ti! ¿Eh? Soy el amigo de Enzo en la previa, ¿viste? Tocate otro. ¿Cómo es el tema? ¿Vos lo sabes? Eh... Se parece más a ti... ¿Esa? Si la mira a los ojos se ve... ¡Ah, pero estás cantando! No, no, pero ya lo sabés. No, no, ya lo sabés. Yo soy un kilómetro. Porque son los cargores que van y vienen. ¡Párenme! ¿Puedes cantar con Juli? Bueno, yo quiero un cover, pero con Juli. Que cantan los dos. Ay, pueden cantar ella baila enamorada de Juli. ¿Qué crees que... Sí, que canten los dos. ¿La saben? Juli. ¿Está loca, Sofía? Juli. ¡Cállate! ¡Cállate mal tuyo! No sé los acordes del tema. No, hagan un cover que quieran. Libre, Adán. Le vamos a apretar la cabeza. Libre. Estamos pidiendo mil cosas. Como el sol cuando amanece. Yo sé. Se callan todos. Eh, como... A ver, yo nunca te puedo olvidar. Te lo juro, porque... ¡Sí, esa, esa! Que Dios, que Dios, que Dios. Ok, salimos después. Esta era... No, pero creo que era Fá. Ok, bueno. Vamos aquí. Si no improvisamos. Mientras tanto, Lucas Verkea. A ver, a ver. Momento bache. Y si no, ponen con altura y bailamos la coreo de Juan Lucas. Lea, lea, sale. ¿Qué quieres que baila? Si ella baila la bolada y es que no me importa nada. Nada de nada. ¿Qué quieres que haga? Si es que la baila la bolada. Bueno, yo quería... Quería uno de las chas y yo nada. Espera, y tú con él... Espera, y tú con él... Ese puede encantar. ¿Cuál es ese? Y tú con él... Y yo aquí... Extrañándote... Esa. No lo conocen, malditos centenials. No lo conozco. ¿Las desconocidas? ¿Las desconocidas? Sí, esa. La cantan hoy. Espera, no conocen el... No, van a cantar desconocidos. Sentate ahí y disfrutá. Bueno, yo me voy. Desconocidos... Obvio este tema. Con ganas de besarse... Con ganas de que pase lo que pase... Apenas somos... Desconocidos... Con miedo a enamorarse... Con miedo de que pase lo que pase... Vamos a pasar un buen rato... Si quieres después nos enamoramos... Vamos a pasar un buen rato... Paso a paso que la cagamos... Vamos a pasar un buen rato... Si quieres después nos enamoramos... Vamos a pasar un buen rato... Paso a paso que la cagamos... Oye, 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 oye bien... Si quieres después nos enamoramos... ¿Por qué no te gustaba ese tema? Y porque quería que cambien la Champions League... Yo nunca te voy a olvidar... Te lo juro por Dios... Porque me enseñaste a amar... Separar no fue... ¿Cómo es? Hola, ¿qué tal, tú, cómo estás... Dime si eres feliz... Porque ya yo me rendí... Vuelve pronto, baby... Y aunque pase el tiempo... No te he olvidado... Yo me di cuenta que aún te amo... Que sin tus besos no soy feliz... Que no es lo mismo el estar sin... Y aunque pase el tiempo... No te he olvidado... ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo! Y dado yo me di cuenta... Y aunque aún te amo... Que sin tus besos no soy feliz... ¡Ey! ¡Ona, tenés mucho repertorio! Me acostumbré... ¡Vamos! Bueno...